Hola, hola Vamos, vamos, vamos Hola, hola 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 hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 rapidito nomas, rapidito, a ver abajo, abajo más atrás, más atrás, varón, más atrás, más atrás ya, eh, mira por aquí más atrás, más atrás, aquí está ya, pónete, pónete ahí también ya, mira por aquí, mira por aquí a ver, un, dos, tres ya, mira por aquí de esta manera el congresista y vocero para hacer un libro en el Atención que presenta por parte de este logro que ha tenido el club dentro de las carreras materiales, la parte que también que atendió el reclamo de la parte de esta tranquilidad